Los reclamos de los vecinos no tienen feriado de carnaval en Rosario porque tampoco los tienen los cortes de energía eléctrica. Son tres cortes en las últimas 48 horas aquí en Barrio Las Delicias, Oroño y Avenida del Rosario. Son 18 noches en lo que va del verano desde noviembre que no tienen energía eléctrica, que no tienen luz. El 15% del verano con noches sin energía y esto afecta de diferente manera porque cada vida es distinta. Pero también influye en la inseguridad en las calles. Hay personas insiluina dependientes, hay niños, hay gente mayor. Bueno, todo un conflicto que se genera aquí en Barrio Las Delicias. ¿Cuál es tu situación particular? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Bueno, buen mediodía para todos. Mirá, nosotros tenemos 18 cortes de luz desde noviembre a la fecha con todos los calores que tuvimos que atravesar durante el verano. Contamos con criaturas, personas mayores que necesitan por lo menos condiciones dignas de vida, básicas. Básicas. Además, como acá el agua no llega básicamente al tanque, nosotros la mayoría tenemos cisterna, o sea que también nos quedamos sin agua. Los cortes son prolongados. Nosotros ya hicimos un escrito y le presentamos a los vecinos a la EPE. Las facturas se han triplicado y cuatriplicado. Y vamos a terminar con la crisis energética y la estamos padeciendo cada vez más. Los comerciantes de la zona están tirando mercadería, nosotros también, siendo que la situación económica realmente no está fácil, ¿sí? Y nadie está en condiciones de tirar mercadería por los cortes de luz de la EPE. ¿Sí? Entonces, no nos escuchan, ya fuimos mil veces, fuimos a reclamarla de diferentes formas y la EPE no nos escucha. Me han llegado a decir que rece para que no haga calor o que éramos resentidos y por eso no teníamos luz acá. Ellos saben que tienen que hacer una obra, está, realmente ya lo autorizaron desde la EPE, pero hay falta de inversión, entonces no nos pueden solucionar el problema a corto plazo. Esto es algo de todos los veranos, esto no es solamente este verano. Son todos los veranos y ahora se incrementó muchísimo más. ¿Se les quemaron electrodomésticos? Sí, no. Buen día para todos. Yo a mí, personalmente, electrodomésticos no, porque yo tengo un generador. Yo de las 2 de la mañana, ahora llevo gastado 2.500 pesos de combustible. Porque tengo un humilde almacencito donde tengo que prever los electrodomésticos, la heladera, la mercadería, si no yo hubiese tenido que tirar todo. Pero tampoco es justo, porque tengo la puerta abierta, ¿para qué? Aquí tienen las facturas de energía. ¿Cuánto pagan, más o menos? Acá, mirá, vamos a ver el señor del almacén del barrio, mirá esa factura. Buenos días. Muy fácil, 14.300 pesos, medidas de diciembre y enero, sin prender una sola vez el aire acondicionado en el negocio. Después de 5 años lo compré, en vez de comprar un grupo de electrógeno, le voy a poner el aire acondicionado. Ahora no tengo ni grupo de electrógeno y no puedo encender el aire acondicionado. ¿Qué te parece? Usted tiene un almacén. Una pequeña almacén. ¿Ha perdido mercadería? Sí, por supuesto, vengo tirando todos los meses, tengo que tirar y tirar. Vendo helado, los helados se me desarman todos, es una cosa de loco. ¿Señora? Este problema está hace 40 años. Es un solo sector del barrio La Delicia. El que nos quedamos hace 40 años sin luz. Cuando no es una fase, es la otra. Vos ves de la Madrid para allá, de Quintana para allá. Serán 20 manzanas que es siempre lo mismo. ¿Agravo la situación en los últimos meses? Aparte de estos dos últimos meses, día por medio, sin luz. En las últimas 48 horas tuvimos tres cortes de luz en las últimas 48 horas. Sí, tres cortes de luz. Y aparte de una realidad, se nos apagan todas las calles y quedamos con la inseguridad del barrio porque nadie nos ve, porque acá no pasa nadie a ver si se cortó la luz o no. Las personas, las mujeres y los niños que están en la calle, todos inseguros. No tenemos condiciones dignas de poder dormir para poder ir a trabajar, porque acá todos trabajamos, ¿saben? Y nos pasamos todas las noches pegados al colchón, todos transpirados porque no podemos utilizar ni el aire acondicionado. Y todos somos trabajadores acá. Todos somos trabajadores acá. Queremos condiciones dignas de vida, nada más. Es lo único que pedimos. Pagamos las boletas y nadie es responsable por nosotros. Las personas que están enfermas, los niños, los ancianos, nadie, 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 nadie nos hace caso. Y pagamos las boletas. Eso es la desesperación que tenemos nosotros. Buenos días. En primer lugar, agradezco al canal que se ha dado cita en este momento, en este barrio que está olvidado, que se llama La Delicia. Yo quiero aclarar y no quiero reiterar lo que estamos diciendo porque realmente está a la vista de lo que está pasando. Estamos pagando boletas imperiosas que no sabemos de dónde sacar plata para tener un servicio de esta manera. Creo que no tenemos la culpa nosotros. La culpa la tienen los que saben, los que están haciendo las cosas. Pero más allá de todo esto, se están olvidando de los niños, se están olvidando de la gente grande, se están olvidando de los jubilados y se están olvidando del país. Nosotros no queremos una cosa de esa. Yo, yo como vecinalista de esta, de este barrio, estoy presentando queja, pero muy grande, muy grave. Me he cansado de mandarle nota a la señora intendenta. No tengo nada políticamente contra ello, ni con ningún partido político. Acá lo que necesitamos es la unión de todo el vecindario que pide, porque realmente es lo que está precisando. Este es nuestro barrio, si puede tomar de enfocarlo, como estamos viviendo, totalmente inundado. Acá lo tenemos. Las calles inundadas también, que ahora se vienen días de mucha lluvia, es otro de los reclamos. La última, muchas gracias. Todos vecinos trabajadores. Nosotros no somos piqueteros, no somos nada de eso. De hecho, no estamos cortando la calle. Estamos en una esquina pacíficamente haciendo reclamos. Espero que nos escuchen, por favor. Escúchenos. Ciro, Ana, más que claro, el reclamo por parte de los vecinos, están pidiendo una solución definitiva de una buena vez en cuanto a la energía eléctrica. Pero no es el único reclamo, no es el único problema que tienen aquí en Barrio Las Delicias. Poca presión de agua, inseguridad y algunas calles que también, cuando llueve, se inundan.